Cuando un magnate de la construcción es asesinado... Stan era un hombre fuerte. Su esposa pasa a ser la principal sospechosa. Ella, ella podía resultar muy encantadora o muy maliciosa. Y la búsqueda de pistas de la policía. Uno de ellos detectó algo que brillaba entre los arbustos. Se inclinó, lo recogió y resultó ser el arma homicida. ¿Fue un atraco, un crimen relacionado con la droga, una esposa venativa o quizá las tres cosas? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Vicios de Miami. Viernes 7 de marzo de 1986. 5.30 de la mañana. Las sirenas talabran el silencio de la madrugada en el elegante barrio residencial de Coconut Grove, en Miami. Cuando la policía llega a la puerta de una mansión de piedra caliza. Dentro del escenario es todo menos magnífico. En un dormitorio del piso superior, aparentemente al magnate millonario de la construcción, Stanley Cohen, le han disparado mortalmente mientras dormía. Su esposa, Joyce, cuenta a la policía que unos intrusos son los responsables del crimen. Fue como sacado de un guión de corrupción en Miami. El miembro de la Jet Set, Stan Cohen, había ganado una fortuna en el negocio de la construcción. Tenía una esposa joven y atractiva a la que le gustaban las drogas y las fiestas. Encontrar personas que hubieran querido verle muerto era fácil. Encontrar al asesino resultaría ser mucho más difícil. Stanley Cohen murió en su mansión de 25 habitaciones en Basehall Drive, una de las calles más prestigiosas de Coconut Grove, jaronada de casas multimillonarias. La mansión era el símbolo de todo aquello por lo que Cohen había trabajado y tal vez, como la policía llegaría a creer, de lo que le mató. Era el símbolo del dinero. Stan era un hombre hecho a sí mismo, un hombre muy fuerte, y había ganado dinero. Le gustaba ganar dinero y entendía de eso. Y poseía una casa en un lugar muy prominente del Grove, en la avenida 17 con Bayshore. Stanley Cohen vivía como un rey, pero no había nacido en el seno de la realeza. Nació en 1934 en una modesta familia de tenderos de Long Island. En 1948 la familia se trasladó a Miami. Cuando se hizo hombre, supo exactamente lo que quería. Quería ser rico. En la Universidad de Florida, estudió ingeniería y se granjeó la reputación de agresivo y pendenciero. El apodo de Stanley en la universidad era el estrujador, y eso era porque siempre que te veía, siempre que se acercaba a ti por sorpresa, te estrujaba la cabeza o te daba una colleja, te machacaba. Le gustaba hacerlo, ¿sabe? Siempre en broma. Pero te estrujaba. Todo lo que hacía Stan lo hacía a lo grande y deprisa. Estando aún en la universidad se casó. Nada más licenciarse regresó a Miami y se metió de lleno en el mundo de los negocios. Era el año 1959 y para un hombre que quería dinero y poder, Miami ofrecía muchas oportunidades. Miami estaba en pleno auge. Estaba al rojo vivo y el negocio inmobiliario invitaba a poner tu dinero, porque lo comprabas hoy y mañana valía el doble. En 1963 creó la empresa constructora SAC, con su compañero de hermandad universitaria Marvin Sheldon. La tarea de Stan era procurar que el trabajo sobre el terreno se terminase a tiempo, que las cosas fueran como la seda. Yo era más bien el oficinista, él era el hombre de exteriores, gritaba y chillaba, pero lograba que el trabajo se hiciera. El suyo era un estilo más propio de una obra en construcción que de una suite de luna de miel. Hacia mediados de los 60, Stan se había divorciado y vivía en una ostentosa zona habitada por solteros, en Coconut Grove. El Grove era un refugio para artistas y bohemios acaudalados, una comunidad en la que la gente creía en la buena vida. Una ciudad pequeña, artistas a la orilla del mar, buenos restaurantes, buenos bares pequeños. Y la clase de gente que vive allí, ¿sabe? Todo el mundo era tolerante, simpático. En aquella época muchos de nosotros éramos solteros y creamos una especie de vínculo. Pasábamos muchísimo tiempo juntos, debíamos mucho y nos corríamos muchas cuerdas. A principios de los años 70, la empresa constructora de Stan le había hecho varias veces millonario y aunque era una figura destacada en la escena social de Coconut Grove, su vida personal era un desastre. Se había metido precipitadamente en tres matrimonios y con tres divorcios a sus espaldas, volvía a llevar la típica vida de soltero. Hasta que en 1974 conoció a Joyce MacDillian, de 24 años, que recientemente se había mudado a Miami desde Chicago. En realidad no tenía familia ni lazos en ninguna parte y me gustaba el sol. Aquello era bonito y quería empezar de nuevo en alguna parte. Creo que fue bueno para mí. Joyce conoció a Stan 17 años mayor que ella cuando trabajaba para un promotor. Él era el contratista general en aquella obra y empezamos, no sé, a charlar y después a comer juntos y bueno, fue así como nos conocimos. Joyce era callada e insegura. Stan era seguro de sí mismo y poderoso. En menos de un año se prometieron. Se enamoraron y se casaron. Stanley no tardaba mucho en enamorarse o en casarse. Pero Stan no quería casarse en Miami. Otra vez no. Mi marido conocía a tanta gente en Miami que dijo, no podemos casarnos aquí porque habría que invitar a muchísima gente y propuso, nos iremos a Las Vegas. Fue muy emocionante. Yo era joven, fue muy emocionante. El ascenso social puede ser emocionante pero también puede ser traicionero. Joyce Cohen no tenía ni idea de lo difíciles que se le iban a poner las cosas. A su regreso el matrimonio de cuento de hadas de Joyce Cohen pierde el control ya que Cenicienta descubre la cocaína. En el invierno de 1975 los recién casados Stan y Joyce Cohen se mudaron a una imponente mansión en Baysport Drive. Solo un año antes Joyce era una secretaria que cobraba el sueldo mínimo. Ahora de repente era la esposa de un millonario. Aquello debió suponer una conmoción para la tímida nueva señora Cohen. Era auténticamente un pez fuera del agua. Tenía que llevarse bien con los amigos de Stan y sus esposas, algunas de las cuales tenían edad suficiente para ser su madre. Muy al principio de su relación con Stan Lee era muy tímida, muy humilde y muy sencilla. No sabía mucho sobre las cosas buenas de la vida. Era solo una chica muy amable. Al principio a mí personalmente no me gustó mucho porque no era una persona muy social. En las fiestas que organizábamos se sentaba a un lado y parecía no encajar. Eso, por supuesto, a Stan no le gustaba. Quería que ella formara parte del grupo. Stan empezó a convertir a Joyce en la clase de mujer que encajaría en su mundo. Y la animó a dedicarse a su afición, el diseño. Tenía gusto para la decoración. Mezclaba antigüedades con cosas nuevas y todo eso. Su casa era muy bonita y ella lo decoraba todo. Tenía muy buenas aptitudes. Joyce creó su propia empresa de diseño de interiores con el respaldo del dinero de Stan. Gradualmente fue ganando confianza en sí misma. Empezó a vestirse mejor, a hablar más cuando estaba entre la gente y a disfrutar de las pieles, las joyas y la ropa de diseño que acompañaban el hecho de ser la señora Cohen. Stan Cohen hizo de Joyce Cohen lo que ella acabó siendo. Una persona de intensa vida social. Le proporcionó joyas, pieles, un jaguar y todo lo demás. Joyce no tenía todo eso. Stan Cohen se lo consiguió. Y se lo consiguió por un motivo. La quería. ¿Fue una historia como la de Pigmalion? Diría que hasta cierto punto, sí. Stan también enseñó a Joyce a esquiar. Viajaban regularmente a Aspen, Bale y Steamboat Springs, Colorado. En un viaje a Steamboat Springs, Stan vio la posibilidad de hacer realidad su sueño de vaquero. Compró un terreno de 260 hectáreas y le dio el nombre de Wolf Run Ranch. Fue una costosa fantasía, 150.000 dólares por la tierra y otros miles para convertirla en un rancho de verdad. Uno de los motivos por los que a Stan Lee le gustaba tanto Steamboat Springs eran los caballos. Construimos allí una hermosa casa para él con un establo. Stan pronto inició otros proyectos inmobiliarios y de construcción en Steamboat Springs. Después compró un jet privado, un Saber Liner 40 EL, de 400.000 dólares para viajar de Florida a Colorado. Un jet privado es un símbolo de estatus entre los ricos. No era de extrañar que alguien como Stan Cohen quisiera uno. Pero a principios de los años 80 un nuevo símbolo de estatus aparecía en el sur de Florida. Y lo hacía con fuerza. La cocaína. Miami estaba plagada de droga. Era casi una moda. Era casi como el combinado o la cerveza que se tomaba en las fiestas de fútbol de la universidad. Había rayas de coca sobre la mesa de café. Y quien quería esnifarla, lo hacía. Sabía que mucha gente lo hacía. Entrabas en el baño y encontrabas billetes de dólar enrollados y decías, alguien se lo está pasando bien aquí. Joyce y Stan también se lo pasaban bien con la cocaína. Stan me lo dijo. Resulta que una noche, cuando vi que no tomaba nada, le dije, oh, no estás tomando nada. Deja que vaya a buscarte una copa. Y me dijo, no he tomado coca y estoy exactamente donde quiero estar. Bien, vale. Si es así, está bien. Era como una droga social. Mucha gente la consumía. Nosotros tomábamos cuando íbamos a alguna fiesta o algún sitio. Y pasó a ser como algo obligado socialmente, como cuando la gente se fumaba un porro o algo así. El hecho de que la cocaína fuera ilegal era como un estímulo añadido en la escena social de Coconut Grove. Pero con la cocaína llegó algo más. La delincuencia. Esa ola de delitos alimentados por la droga dio origen a un aterrador tipo de robo llamado invasión de hogar. Criminales armados estaban irrumpiendo en las casas y robando a las personas a punta de pistola. Stan instaló un sofisticado sistema de alarma. Después, todavía nervioso por los robos, tomó una fatídica decisión. Compró un arma de fuego para la casa. Pero la verdadera amenaza que planteaba la cocaína no estaba fuera de la casa de Stan, sino dentro. Joyce estaba cayendo en la dependencia y su personalidad estaba cambiando. Joyce, que era 17 años más joven que Stanley, no quería volver a casa y acostarse a las 10 o a las 11 de la noche. Era consciente de su posición en la vida y de que era muy atractiva. Estaba delgada, era muy bien parecida, quería salir, bailar y pasárselo bien. La que antes había sido tímida secretaria se había convertido en una mujer que vivía para salir a ir de fiesta y Stan, en su mediana edad, no podía seguir su ritmo. Si ella hubiera consumido cocaína como un pasatiempo, no le habría avergonzado tanto, pero el hecho de que consumiera tanta cantidad, le hirió. Notamos un cambio en su personalidad y hacíamos preguntas. La gente decía, oh, ha tomado cocaína. Me parece que con Joyce llegó a ser un problema más serio que cuando empezaron. Creo que llegó a crear un problema en su matrimonio. En diciembre de 1985, la pareja decidió que necesitaba pasar un tiempo separada. Joyce salió en el jet rumbo a Steamboat Springs para pasar todo el invierno. Stanley se me quejó amargamente. Creo que Joyce había destrozado el coche cuatro o cinco veces allí y yo sabía que consumía cocaína. Stanley me lo había contado. Stanley empezó a pasar más tiempo en Miami. Joyce empezó a pasar más tiempo en Steamboat Springs. Salió a la luz más tarde que había infidelidades por parte de ambos cónyuges. En Coconut Grove circulaban rumores de que Stan estaba ya harto. Stan había logrado con éxito integrar a Joyce en su mundo. Ahora ella era adicta a ese mundo literalmente. Su matrimonio estaba al borde del abismo y Stan y Joyce se hallaban en una peligrosa encrucijada. Lo que Stan le dijo a Joyce fue, saldrás de este matrimonio tal como entraste, sin nada. Divórciate de mí y no sacarás nada. A nuestro regreso un turbulento matrimonio llega a un violento final. Era la primavera de 1986 y el matrimonio de Stan y Joyce hacía aguas. Un hombre rico de mediana edad se casa con una mujer pobre pero bella y más joven. Añadan la cocaína, las fiestas y las infidelidades y obtendrán la receta del desastre. Era sólo cuestión de tiempo que algo sucediera. Joyce había pasado el invierno en su rancho de Steamboat Springs, mientras Stan permanecía en Miami. En marzo de 1986, Joyce regresó a la casa de Coconut Grove. Desde fuera parecía que el matrimonio volvía a ir por buen camino. Todo el mundo discute. Todo el mundo tiene días en que dice, oh, Dios mío, ¿sabe? Por lo que yo veía, su matrimonio no distaba mucho del mío o del cualquiera. Cualquiera que lleve casado 10 años. Yo estoy segura de que esa mujer diría unas cuantas veces, voy a pedir el divorcio, ¿sabe? Los matrimonios no son perfectos. Si realmente había algún problema, yo no lo sé. Para nuestro aniversario me regaló un anillo de diamantes que fue un regalo especial. No creo que alguien que está a punto de divorciarse de su esposa la lleve a una joyería y encargue que diseñen un anillo. Y que lo fabriquen. Pero si dentro de la mansión Cohen la atmósfera estaba mejorando, fuera no lo hacía. Por todo Coconut Grove, los robos en el interior de las casas iban en aumento. Cada noche Stan conectaba el sofisticado sistema de alarma de la mansión. Cada noche se aseguraba de que su arma estaba en la mesilla de noche. Creía estar a salvo. Nada podía estar más lejos de la verdad. La noche del 6 de marzo Stan se acostó temprano. Joyce se quedó levantada reuniendo objetos para una subasta. A las 5.30 de la madrugada la policía recibió una llamada de emergencia. 9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? Joyce Cohen había llamado al 911 histérica diciendo, ha pasado algo, mi marido está herido. La policía llegó enseguida. La puerta principal estaba abierta. Habían destrozado la puerta posterior de cristal que daba a la cocina. Y su marido yacía muerto en la cama con cuatro disparos de arma de fuego en la nuca. Stan yacía de bruces y desnudos sobre la cama. Los sanitarios intentaron sin éxito reanimarle y la policía se dispuso a examinar el escenario del crimen. A las 6.30 de la mañana se llevaron a Joyce a la comisaría para interrogarla. Joyce dijo a la policía que a las 11.30 de la noche oyó ruidos extraños fuera. Preocupada, fue a despertar a Stan. Stan se levantó con la intención de sacar el arma del cajón. Yo le dije, ¿por qué lo haces? Y él dijo, bueno, déjame ir solo a comprobar qué pasa. Y salió al exterior, dio la vuelta a su coche o a su todoterreno, volvió a entrar y me dijo, no, no pasa nada. Y después volvió a la cama. Había dejado el arma sobre la mesilla de noche y yo le dije, le pregunté, ¿por qué no la guardaba? Y dijo, no, tú déjala ahí. Joyce dijo que no había vuelto a conectar el sistema de seguridad porque iba de un lado a otro de la casa y no quería activar el sensor de movimiento. Declaró que alrededor de las 5 volvió a ir ruidos, esta vez dentro de la casa. Pude ver desde el otro lado del pasillo que había alguien que salía por la puerta y dijo algo así como, larguémonos de aquí. Pero no vi a ninguna otra persona. Solo vi a una persona. Fue entonces cuando subí corriendo y encontré a Stan. La policía tomó muestras para ver si Joyce tenía residuos de pólvora encima y continuó interrogándola. Al final las preguntas pasaron a ser más personales. Empezaron a hacerme preguntas como, ¿cuándo tuvo relaciones sexuales por última vez con su marido? Entonces fue cuando les dije, ¿por qué me preguntan eso? Y a partir de ese momento ya no quise hablar con ellos. Solo quería volver a casa y dormir. Joyce interrumpió bruscamente el interrogatorio y exigió hablar con su abogado. También exigió que la policía abandonara su casa. Llevaban dos o tres horas en la casa realizando su investigación. Llamaron a la casa, hablaron con el agente al mando y dijeron que salgan todos de la casa. Tendremos que obtener una orden judicial para poder volver a entrar en ella. El abogado de Joyce creyó que no eran las pruebas del asesinato lo que preocupaba a Joyce, sino las pruebas de la presencia de drogas. Me enteré de que podía haber cocaína en su casa. Y la policía quería volver a entrar en la casa después de que, al no llevar orden judicial, se les dijo que se fuera. Querían que ella les diera su consentimiento. Ross quería que la policía prometiera no juzgar a Joyce por posesión de drogas, a cambio de que ella les diera acceso a la casa. Les dije, pueden llamar a cualquiera de los ayudantes del fiscal del estado si me aseguran que, si encuentran cocaína en la casa, no imputarán a la señora Cohen. Si me hubieran dicho que sí, habría aceptado con gusto que efectuaran el registro. Hasta entonces, Alan se negaba a permitirles volver a entrar. Mientras las horas pasaban, el escenario del crimen se deterioraba y, entre tanto, el cuerpo de Stan Cohen seguía en el interior. Decir que fue un extraño giro de los acontecimientos sería decir poco. A los investigadores se les niega el acceso al escenario del crimen y lo hace la esposa de la víctima. ¿Tenía miedo de que encontraran drogas o temía que encontraran algo más? A nuestro regreso la policía descubre pruebas incriminatorias en el jardín delantero de los Cohen. 7 de marzo de 1986, 8.30 de la mañana, tres horas después de haber sido llamados al escenario de un asesinato, la policía esperaba una orden de registro ya que Joyce Cohen y su abogado desimpedían la entrada en la mansión. Dado que el cuerpo de Stan Cohen seguía dentro, el tiempo era esencial. Los investigadores saben que los crímenes se resuelven con más facilidad en las horas inmediatamente posteriores. Cada minuto que pasa otorga más ventaja al criminal con respecto a la investigación. La policía tuvo que esperar horas antes de poder llevar a cabo la investigación del escenario del crimen dentro de la casa. Pero aunque la policía de Miami no podía entrar en la mansión Cohen sin una orden judicial, tenía libertad para buscar fuera. Uno de ellos detectó algo que brillaba entre los arbustos. Se inclinó, lo recogió y resultó ser el arma homicida. El arma que se empleó en el asesinato. Así fue como pasó. El arma resultó ser además la que Stan Cohen guardaba en su mesilla de noche, pero parecía que le habían limpiado las huellas dactilares. Entretanto, el cuerpo estaba aún en la casa. Y al día siguiente, los medios de comunicación contaban historias de cómo la viuda había impedido la entrada de la policía en la casa. Eso, sin duda, a los ojos de mucha gente, fue un signo de culpabilidad. Aunque no fuera así exactamente como sucedió. Finalmente, a las 2 de la madrugada, tras habersele negado el acceso al escenario del crimen durante 8 horas, la policía obtuvo una orden judicial para volver a entrar en el hogar de los Cohen. Pero a causa de la demora, el forense tuvo dificultades para determinar la hora de la muerte. Según su opinión, lo más probable era que el crimen se hubiera producido aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, aunque podía haber sido a las 5 de la mañana. La policía hizo otro descubrimiento crucial en el baño de arriba. Un pedazo de pañuelo de papel. En él encontraron residuos de pólvora y del maquillaje de Joyce. En la mañana de autos, la policía pasó un algodón por las manos de Joyce Cohen en busca de residuos de pólvora y los encontró. Los hallazgos parecían sustentar lo que los investigadores habían sospechado desde un principio. Siempre resulta sospechoso que desde el primer momento, a la afligida esposa le preocupe más que la policía registre su casa a que puedan llegar a incriminarla. Por lo tanto, desde el primer instante, era normal que Joyce Cohen despertara sospechas. El inspector del caso prácticamente anunció que iban a resolverlo de inmediato y creo que ya en ese momento pasé a ser su blanco. Pero la policía consideraba que todavía no tenía suficientes pruebas para arrestar a Joyce, aunque estaban seguros de que estaba involucrada. La teoría policial era que Joyce había matado a Stan, temiendo que un divorcio la dejara sin un céntimo y la privara de su recién adquirido estatus. Joyce era una persona que llevaba mucho tiempo dándose buena vida. Se desplazaba en jet y acudía a fiestas en los lugares más bonitos, alternaba con la alta sociedad de Miami y también de Colorado, e iba a perderlo todo. Iba a ser echada de la casa sin nada. Joyce y sus amigos tenían una versión distinta. Yo pensé que habría sido algún trapicheo de drogas que había salido mal o que Stan había molestado a alguien a quien no debía molestar. Era un hombre que nunca había estado vinculado a nada peligroso. No tenía un círculo de amigos, ni un trabajo en el que estuviera en peligro. No tenía negocios sucios. Creo que tuvo algo que ver con sus transacciones. Él había dicho que iba a ganar mucho dinero y que se iba a retirar, sabe, pronto. Al parecer, había indicios de que estaba blanqueando dinero con la droga. No sé, pero creo que eso tuvo algo que ver con su muerte. Pero en menos de una semana, la policía encontró otra prueba forense que incriminaba a Joyce. Había pedazos de pañuelo de papel, pedazos de pañuelo en la pistola que se consideraba el arma homicida, lo que parecía indicar que la habían limpiado. Y la policía logró relacionar esos pedazos del arma con el pañuelo de papel encontrado en el escenario del crimen. Es un papel similar al del pañuelo hallado en la papelera del cuarto de baño de Joyce, en el que había moco suyo. También había bismuto, un elemento presente en los cosméticos y también una marca del retroceso del arma. Usaron esa prueba para decir lo que sucedió fue lo siguiente. Joyce Cohen sacó un pañuelo de papel, se limpió la nariz y la cara y así fue como el moco nasal y el maquillaje pasaron al pañuelo. Después cogió ese pañuelo, vio el arma en el suelo junto a la cama, la limpió y la arrojó por el balcón y después escondió ese pañuelo de papel. Claro, la policía tenía pruebas, pero les iba a hacer falta algo más que un pedazo de pañuelo de papel en una papelera para conseguir una condena. Lo que en realidad necesitaban era un testigo. El 7 de marzo de 1988 marcó el segundo aniversario del asesinato de Stan Cohen. La policía tenía un archivo entero de pruebas circunstanciales contra Joyce Cohen, pero ésta aún no había sido arrestada. Los fiscales sabían que con el dinero de Joyce Cohen respaldándola, les iba a hacer falta una acusación a toda prueba. Necesitaban desesperadamente un gran avance en este caso y como ocurre a menudo, les vino de una fuente inesperada. En 1986, la policía de Miami detuvo a un ladrón de casas llamado Frank Zuccarello que parecía poseer la clave para la resolución del caso Cohen. Había proporcionado información inicial sobre más de 50 robos con invasión de hogar. Y a aquellas alturas, Frank Zuccarello había hecho mención de varios homicidios, uno de ellos, el del caso Cohen. A Zuccarello le iba a caer una seria condena. Estaba dispuesto a intercambiar información por Lenira. Dijo que había sido el jefe de la banda de ladrones que había matado a Stan Cohen. Frank Zuccarello identificó a dos personas más. Tommy Lamberti y Anthony Caraggiolo como miembros de una banda dispersa de ladrones con invasión de hogar. Consiguió su acuerdo. Dicho acuerdo garantizaba que a cambio de un testimonio veraz se declararía culpable de dos de los robos con invasión de hogar que había confesado y que ellos coordinarían las diligencias con el condado de Broward, etc. De ese modo, cumpliría menos de dos años de condena. A cambio del trato, Zuccarello contó a la policía una historia que dejaba a Joyce Cohen como una codiciosa asesina. Ellos frecuentaban los clubes nocturnos, las salas de fiestas de Coconut Grove y allí fue donde tuvieron la oportunidad de conocer a Joyce Cohen. Según Franz Zuccarello, Joyce Cohen los contrató a los tres para orquestar un robo falso, llevarse joyas, etc. Ella pensaba reclamar a la aseguradora y después repartirse el dinero con ellos. Dijo que después el plan pasó a ser de asesinato y que lo que Joyce quería que hiciera en realidad era asesinar a su marido. Zuccarello falló en varias pruebas del polígrafo y cambió su versión más de una vez. No obstante, la policía le creyó. Según Zuccarello, el ejecutor fue Anthony Caracciolo, en ese momento en prisión por otros cargos de robo. En octubre de 1987, Caracciolo fue acusado del asesinato de Stan Cohen, pero Caracciolo lo negó todo. De repente empezaron a hablarme del asesinato de Cohen y les dije, ni siquiera sé de qué me están hablando. Yo no conocía a Joyce Cohen, nunca la había visto y hasta hoy nunca he estado en la misma habitación que ella. A pesar de las contradictorias versiones, los fiscales siguieron adelante. En octubre de 1988, por fin, estuvieron preparados para acusar a Joyce Cohen de asesinato. Frank Zuccarello presentó una historia aceptable. Una vez escucharon su historia, la llevaron ante el gran jurado y consiguieron un enjuiciamiento. Bastante sencillo. El 23 de octubre de 1988, el gran jurado acusó a Joyce Cohen de asesinato en primer grado por conspirar para matar a su marido. Si se la condenaba, podía ir a la silla eléctrica. El ascenso de Joyce Cohen había sido rápido. Su caída fue aún más impactante. Pero los casos de conspiración son tremendamente difíciles de demostrar para los fiscales y este no iba a ser una excepción. El juicio de Joyce comenzó el 10 de octubre de 1989. Los fiscales comenzaron con el móvil de Joyce. En el juicio, la teoría del crimen presentada por los fiscales fue que el matrimonio estaba en crisis y las dos partes lo sabían. La señora Cohen quería poner fin a la unión, pero creía erróneamente que si se divorciaban, no podría mantener el tren de vida que el matrimonio le había proporcionado. Y por eso contrató a asesinos a sueldo para matar a su marido. Pudimos dejar muy claro que Joyce y Stan estaban en proceso de divorciarse. Stan había dicho a Joyce que iba a marcharse tal como vino. Sin nada. El principal testigo de la acusación, Frank Zuccarello, ocupó el estrado el 23 de octubre. Dijo, dense prisa, acaben de una vez. Quería a su marido muerto. Podía perderlo todo. Si se tramitaba el divorcio, no se llevaría nada. Zuccarello dijo al jurado que a Stan lo mataron a las 2.30 de la madrugada. Dijo que Joyce había pasado las dos horas y media siguientes alterando el escenario del crimen para que pareciera un allanamiento de morada hasta que por fin llamó a la policía a las 5.30. Establecer la hora de la muerte era absolutamente vital. Si a Stan lo mataron a las 2.30, Zuccarello estaba diciendo la verdad y Joyce era culpable. Si no sucedió hasta más tarde, la acusación del estado estaba en serias dificultades. En su interrogatorio, el abogado defensor Alan Ross atacó la credibilidad de Zuccarello, poniendo de relieve sus delitos y mentiras previos ante el jurado. Le aplasté. El hombre estaba destrozado y creo que si entrevistaran a los miembros del jurado dirían que no le creyeron. Ellos no le creyeron. Pero el examinador médico del condado de Dade sustentó la versión de Zuccarello. Testificó que el asesinato había tenido lugar entre las 2 y las 3 de la madrugada. ¿Qué puede decir con una razonable certeza científica sobre si la muerte de Stanley Cohen se produjo alrededor de las 5.30 de la mañana? Diría que no se corresponde. ¿Y entre la 1.30 y las 3.30? Con esa franja horaria sí se correspondería. La defensa contaba con sus propios expertos, incluidos los sanitarios que intentaron reanimar a Stan tres horas después de la muerte de Cohen, según sostenía la acusación. Los servicios médicos intentaron reanimar a ese hombre. Eso fue realmente lo que ocurrió cuando acudieron al escenario. Le pusieron los electrodos e intentaron reanimarle. Quiero elogiar a ese equipo médico. No eran estúpidos. No habrían intentado reanimar a un hombre que llevaba tres horas muerto. Pero la acusación tenía otro testigo que apoyaba la idea de que Stan había muerto horas antes de que Joyce llamara a la policía. Alguien se presentó a declarar que había oído disparos en Coconut Grove en la mañana del 7 de marzo de 1986 y que el ruido procedía de la casa de los Cohen y dijo que los disparos se produjeron entre las dos y las tres de la madrugada. La acusación tenía más pruebas contra Joyce. Había el pañuelo de papel hallado en el escenario del crimen. Y lo más incriminatorio de todo, los investigadores habían encontrado residuos de pólvora en las manos de Joyce. Puedo asegurar que el analista criminal que analizó los residuos de pólvora y testificó resultó muy convincente. Aquello fue muy perjudicial para ella. Y finalmente estaba la propia Joyce. La acusación la pintó como una drogadicta que había asesinado a su marido en un intento desesperado por conservar el dinero y la posición. La describieron como una persona dura, fría y mezquina. Una especie de cruela débil, ¿sabe? Y dijeron que había planeado, engañado, conspirado e ideado cómo deshacerse de Stan. La gente creyó que yo era algo que no era. Y no es que sea, bueno, perfecta ni una gran persona. porque yo no opino eso de mí misma. Pero me describieron como una persona dura y enloquecida por la droga y eso no era cierto. No era cierto en absoluto. La defensa contraatacó con una deposición de la estrella de country, Tania Tucker, que había entablado amistad con Joyce en Colorado. Tania Tucker y Joyce Cohen pasaron una noche juntas, sentadas frente a la chimenea, bebiendo champán y esnifando coca. Intercambiaron confidencias, se lamentaron de las cosas tristes que había habido en sus vidas y crearon un vínculo aquella noche. Tucker declaró que Joyce le confió sus problemas conyugales, pero jamás dijo nada acerca de matar a Stan. Joyce no llegó a testificar, su abogado defensor dijo que los hechos hablaban por sí solos. no me pareció que su testimonio fuera a aportar nada nuevo al caso. Todo lo que ella iba a decir se había planteado ya ante el jurado. En cualquier juicio, el testimonio de carácter es crucial. Puede determinar el móvil o convencer a un jurado de que el abusado fue capaz de cometer el crimen. La cuestión era ¿a qué Joyce vería el jurado? ¿A la amante esposa de la alta sociedad de Coconut Grove o a la drogadicta y asesina desalmada? El 14 de noviembre de 1989 el caso de Joyce Cohen fue trasladado al jurado. Su vida estaba ya en sus manos. El juicio de Joyce Cohen por conspiración para cometer asesinato había durado seis semanas. La acusación estaba decidida a demostrar que Joyce no podía parapetarse en su riqueza. Joyce estaba luchando para salvar su vida y la alta apuesta de la batalla atrajo una tremenda atención por parte de los medios. En los años 80 los juicios por asesinato no eran precisamente insólitos en Miami. Pero este caso era distinto. Se trataba de un ama de casa guapa, joven y rica acusada de disparar a su marido a sangre fría. Los acaudalados habitantes de Coconut Grove estaban divididos al 50% en esta ocasión y el veredicto empeoraría aún más esa división. Por fin el jurado dio su veredicto. Yo esperaba que fuera no culpable. Si hubiera estado allí sentado y hubiera oído todas las cosas que Alan enumeró como dudas razonables, no sé, debió mencionar por lo menos 70 cosas. El costoso abogado de Joyce tenía la confianza de que había ganado el caso. Era una duda razonable tras otra. Después de haber deliberado durante tres días el jurado anunció su veredicto. Nos llamaron para que escucháramos el veredicto. La presión sanguínea sube, el ritmo cardíaco aumenta, empiezas a sudar, hasta la persona más fría uno se inquieta, uno se inquieta mucho. Los miembros del jurado declaramos a la acusada Joyce Cohen culpable de asesinato en primer grado. Culpable. El veredicto de culpabilidad sacudió toda la sala como una onda expansiva. No me lo podía creer. Emití un sonido y fue como el ruido que hace un animal herido. Me quedé atónito, sin habla y naturalmente creo que rompí a llorar. Creo que prácticamente todos lo hicimos y empezamos a abrazarnos porque no nos lo podíamos creer. El veredicto abrió una brecha en todo Coconut Grove entre los que creían que Joyce era una víctima inocente y los que pensaban que era una asesina despiadada. Para nosotros fue algo aterrador cuando lo supimos. Yo no me lo podía creer. Era desconcertante saber que había personas que la consideraban culpable. Creo que ella tuvo un papel en el asesinato de Stanley. Podría decir que no lo sé. Yo lo dejé en manos del jurado pero creo que estaba implicada. Pero aún no se había acabado. El jurado tenía que decidir la sentencia. pasé por la fase de la pena de muerte ¿sabes? Es cuando tienes que esperar todo el tiempo que ellos tardan en decidir si van a imponerte la pena de muerte o no y durante ese tiempo te llevan al calabozo. Creo que fueron unos 37 minutos aproximadamente y fueron 37 minutos muy largos. El jurado no lograba el consenso con respecto a la pena de muerte por lo que el juez sentenció a Joyce Cohen a cadena perpetua. La condeno por el cargo de asesinato en primer grado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional antes de 25 años. Para todos y para mí ha sido totalmente justa la condena. Ella debe pasar toda su vida en prisión. Como asesina convicta Joyce no tenía derecho a ninguna parte de la fortuna de Stan pero lo irónico fue que en un caso que giraba en torno al dinero resultó que no había ni de lejos tanto como todo el mundo creía. En los periódicos se publicó que la fortuna ascendía a 12 millones de dólares pero si la fortuna ascendía a 12 millones de dólares él poseía 11. El contable de Stan Cohen me dijo que poseía un gran talento para manejar cifras para pedir dinero prestado para pagar dinero y que en eso podía realizar un trabajo magistral. Hoy gracias a su pacto para declararse culpable Frank Zuccarello es un hombre libre. Anthony Caracciolo y Tommy Lamberti alegaron su no participación en el asesinato de Stan Cohen. A los dos se les impuso una condena de 41 años y continúan insistiendo en su inocencia. La única cosa que me relaciona con el escenario del crimen es el perjurio en el testimonio de Frank Zuccarello. Lo esencial es que hasta el día de hoy no he conocido a esa mujer y aunque se nos adjudicó a los dos el mismo caso en el mismo tribunal no he estado en la misma habitación con ella ni en la misma sala de tribunal. Eso no ha sucedido jamás le he puesto la vista encima. El misterio del asesinato de Stan Cohen tenía que haberse resuelto pero no fue así. Cinco años después de la condena de Joyce apareció la periodista de Miami Gile Bright asegurando que el principal investigador del caso le dijo en su momento que sabía que Frank Zuccarello había mentido sobre los asesinos a sueldo implicados en el crimen. Lo que dijo fue no sucedió tal como todo el mundo dijo que había sucedido. No se trata de si Joyce Cohen es inocente o culpable. Se trata de que fue condenada en base a pruebas que a mí me dijeron que habían sido falseadas. Gile Bright llama a Alan Ross y le dice Alan, no me mates espero que me perdones pero hace cinco años que sé esto. John Spear me dijo fuera de cámara que él no creía la teoría de que Zuccarello estaba diciendo la verdad. Alan Ross dice no voy a matarte ven a comisaría y presta declaración y ella lo hace. Ahora Joyce Cohen intenta lograr que su sentencia sea revocada en un tribunal federal. La moción es su última oportunidad de lograr la libertad. A menos que la verdad salga a la luz a menos que seamos capaces de demostrarla jamás podré salir de aquí. Aunque algún día llegue a salir de la cárcel es poco probable que Joyce Cohen regrese alguna vez a su vida de mansiones en la bahía y glamorosa vida nocturna. Sea cual sea el resultado de su apelación este caso será siempre un vergonzoso recordatorio de los excesos provocados por la cocaína y el dinero en el Miami de los años 80. Dominic Dunn para la televisión judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!